¡Veo, veo! ¡Hola! EDB te presenta Veo, veo, el proyecto de educación infantil de 0 a 2 años. ¿Y quién mejor para acompañarte en esta aventura que nuestros simpáticos personajes? ¡Vamos, Tammy! ¡Cómo te gustan los colores brillantes y todo lo que hace ruido! ¡Nina! ¿Ya te pones de pie y empiezas a descubrir el mundo a tus pies? Y nos queda presentaros a Tico. ¡Qué juguetón! Siempre estás en movimiento y eres muy sociable. Veo, veo hará que disfruten, experimenten, creen y su aprendizaje sea significativo. Veo, veo es sensible y respetuoso con los niños y atiende a la formación integral. Veo, veo es un proyecto basado en la estimulación sensorial que beneficia el desarrollo del pensamiento, las diversas inteligencias y la expresión. Es un proyecto en clave de innovación pedagógica que favorece el desarrollo, la autonomía personal y promueve el gusto por aprender. Los niños aprenden investigando, experimentando y manipulando. Atiende diferentes ritmos y distintas maneras de aprender, ayudando a desarrollar las capacidades personales y sociales. Propone un trabajo compartido, flexible y abierto, que fomenta las relaciones interpersonales, el respeto, la colaboración y permite interiorizar el propio aprendizaje. Ayuda a los niños y niñas a reconocer y gestionar sus emociones y comprenderlas de los demás. Los recursos digitales están muy bien integrados y permiten captar la atención de los alumnos, dinamizar las clases y facilitar la comprensión de los contenidos. Veo, veo es un proyecto globalizado con contenidos ordenados, claros y sencillos y con un tiempo para todo que esperamos que te ilusione tanto como a nosotros.